Las tres salas dedicadas a Rapa Nui cuentan la historia de la isla, desde su origen volcánico en medio del Pacífico, la colonización por exploradores polinésicos y las fases de su desarrollo hasta tiempos históricos. Rapa Nui es uno de los sitios más aislados del planeta y de edad geológica reciente, lo que limitaba gravemente su biodiversidad. Aparte de los peces, aves y mamíferos marinos, en tierra no había animales ni vegetales que facilitaran la subsistencia del ser humano. Según la tradición oral, el Ariki Joto Amatua encabezó la colonización de la isla, trasladando desde su tierra ancestral las plantas y animales más importantes, camote, taro, ñame, plátanos, la caña de azúcar, el majute para confeccionar su ropa y su propio árbol sagrado, el makoi. Entre los animales domésticos transportados desde Asia a través de todo el Pacífico a Rapa Nui, solamente llegaron la gallina y el ratón. En una de las vitrinas se muestran los símbolos más importantes del poder del Ariki, una gran capa de majute pintada, el adorno pectoral de madera llamado reymiro y una masa larga de madera llamada ua. Como descendiente de los dioses, el Ariki era la expresión máxima del poder espiritual y lo prohibido. Las habitaciones de la aristocracia tenían la forma de un bote invertido, pero el único mueble en su interior eran unos bolones de piedra pulidos por el mar, utilizados como almohadas, algunas de las cuales muestran delicados diseños incisos. Algunos de ellos representan espíritus protectores encarnados en lagartijas, que también se tallaban en madera. La isla está poblada de espíritus, llamados Aku Aku. Una expresión notable de esos espíritus son las imágenes de madera con rasgos de esqueletos humanos conocidos como Moai Kavakava. Los Rapa Nui utilizaron el basalto para confeccionar una variedad de instrumentos, tales como los anzuelos de basalto pulido, cuchillos, azuelas y hachas que utilizaron para tallar las imágenes de sus ancestros. Entre todas las rocas volcánicas disponibles, finalmente escogieron la toba de Erano Raraku para tallar los Moai, destinados a encarnar el espíritu de los ancestros de las familias. A medida que aumentó la capacidad productiva de los clanes, fueron construyendo altares y tallando Moai cada vez más grandes. Después de varios siglos de desarrollo creciente, hacia mediados del siglo XVII, se produjo una prolongada sequía que los llevaría a una crisis profunda. La imposibilidad de mantener el antiguo orden fue fatal para la antigua aristocracia basada en el culto a los ancestros y fueron abandonando el trabajo de la cantera. La crisis provocó enfrentamientos entre los grupos y fue surgiendo un nuevo orden sociopolítico y religioso. La elección de un líder entre todos los clanes a partir de la competencia por el huevo del Manutara, encarnación del dios Makemake. La aldea ceremonial de Orongo, en el borde del cráter de Ranokau, fue el escenario para la elección del Tangata Manu, u hombre pájaro cada primavera. El ganador de la competencia recibía un remo de doble pala, como símbolo de su poder. La ceremonia se realizó cada año hasta 1867, mucho después del contacto con el mundo occidental. Característicos de esta época de crisis y adaptación son los miles de proyectiles emangados de vidrio volcánico conocido como obsidiana y que se produjeron en la isla, llamados Mataá, y los cientos de cuevas que utilizaron para refugiarse durante los esporádicos conflictos entre grupos.